Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Estrella y bienvenido a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo súper rico y súper fácil de hacer, una deliciosa crema de chantilly. Y sin más preámbulos, nos vamos con esta intro. Bueno, y vamos a ocupar azúcar impalpable, una taza de leche. Y bueno, aquí estamos en la cocina. Una recomendación, ponga esto 5 minutos en el congelador y vamos a usar nuestras varillas que estuvieron previamente en el congelador también. Vamos a proceder a ponernos la crema de leche, ya pasó en la refri. Y recuerden que nuestro azúcar impalpable lo vamos a ir agregando de a poquito a poquito. Y vamos a proceder a batir. Bueno, y una vez cuando vemos los picos ya bien firmes, tenemos nuestra batidora. Obviamente no hay que sobrebatir porque acuérdense que la crema de leche cuando mucho se la bate, se comienza a cuajar o a dañar. Y bueno, y así tiene que quedar nuestra crema de chantilly, ¿me ven? Lo ponemos así y ni se cae. Así que se lo pueden acompañar con unas galletitas, con cualquier postre. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Hola, pironcitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo súper rico y súper fácil de hacer. ¿Cómo hacer una... ¡Eh, lo leo!